Me dirá que para todos, mire, sé que me quería Ahora sé que me quería, pero yo no le creía Porque era pura mentira Porque si soy el culo de los viejos Te sugiero que te avientes al pozo Con tu novio al mar y por su Me cagué un gay, un abuso que a mi viaja me sacó Me sacó, por lo que es posible, no me abandonó No, no, no Que me dijeron desde el día que me vinieras Ahora quiere que me vaya, vaya, vaya Que cosas tiene la vida, mi hija De Engineas, casi sigues cogiendo curvedo, me vas a poner ativo Porque no te haces para llegar más allá Porque no te haces para llegar más allá Porque no te haces para llegar más allá ¡Haloré! Y este mundo con el que soñaste Donde se hubo, a todos engañaste Si te late, te late, corta ¿Por qué no te cortan las venas? Y con eso pena, hasta puedes librar Y al infierno te cortan las venas Y con eso pena, hasta puedes librar Y con eso pena, hasta puedes librar Y con eso pena, hasta puedes librar Y con eso pena, hasta puedes librar